Y durante los 70 fue creciendo de la mano, sobre todo, y en los barrios donde vivían los inmigrantes, los jóvenes negros, los excluidos de la sociedad. Era una forma de expresarse, de dejar su nombre en las paredes y sobre todo en los subtes. Hoy vamos a hablar un poco de graffiti, para eso traemos a un invitado especial, un tipo que tiene para hablar miles de historias sobre el graffiti. Y sobre el graffiti de los comienzos, de la década del 80. En un rato va a estar con nosotros y vamos entonces a escuchar un poco de todo ese mundo que no le hemos dedicado tanto, pero que en los túneles de las ciudades ha construido una historia que es digna de recordar y digna de hacer conocer a los que hoy tal vez están con ganas de comenzar en el hip hop. Y no necesariamente desde la música, sino de las artes plásticas. Acá estamos, como les había prometido, con este personaje del hip hop argentino, un tipo con una historia que más vale que la escuchemos de su boca. Porque vivió ahí en Nueva York, en los 80, haciendo eso que nosotros hoy llamamos hip hop. Y que en ese momento eran elementos que un tipo, no sé si fue a Fricka Bambata, los primeros que empezaron a unir todos esos elementos y darle nombre de cultura con la Sulu Nation. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sear, buenas noches. Todo bien, todo bien. Recién llegando, vengo del laburo del local, entonces estoy medio cansado. Así es. Contanos entonces, ¿cómo fue entonces que te iniciaste en esto del graffiti? ¿Y cómo fue que estabas vos ahí en ese momento tan especial de Nueva York? Y nada, es decir, el tema es, es decir, yo nací en Argentina y a los dos años me fui con mi abuela al casamiento de mi tía allá en Nueva York, en Manhattan, y me terminé quedando hasta el 92 que volví. Sí, pero justo me fui a vivir en lo que se dice la meca del hip hop. Claro, en ese momento vos me imagino eras chico o adolescente y hoy tenés 40 años. 42. 42, yo te quería sacar, pero bueno, te vendés solo. Y ¿cómo fue que tomaste contacto con esta cultura, con eso? Bueno, mira, es parte de lo que es tener la zona. Es como si vos vivís en un barrio de tango y de chiquito escuchás tango, me imagino que cuando sea más grande va a ser lo que vas a armar, ¿entendés? Yo en el barrio donde vivía era bastante mixta en el sentido latino y negro, y es lo que se escuchaba. O pasaba por un kiosco y la música que decía en esa época, acuérdense de una cosa, que en esa época no existían programas de radio, no existía internet por decir, ¿entendés? Entonces, en los programas de radio no pasaban hip hop. Entonces, cuando vos lo escuchabas era porque alguien tenía un CD, un cassette, entonces eso es otra cosa, ¿entendés? Entonces, cuando lo escuchabas por todos lados vos decías, mira, debe ser que todo el mundo, ¿entendés? Algo saca de esto, entonces a la gente le gusta. Entonces uno se empiezan a poner al día y preguntando, conociendo un par de DJs de la zona que te van pasando cassettes de música de ellos y todo, vas aprendiendo de a poco. Y decime, ¿por qué el graffiti de todos esos elementos, el arte plástica, si lo podemos llamar arte? Por decir, ahora en día todos los pibes que entran en la cultura hacen un poquito de todo, bailan, pintan, todo. En esa época era como uno elegía una cosa y se quedaba con eso. Más que nada, vi boy porque era muy vago cuando era chico, entonces, olvídate de eso. Muchas horas de práctica. Demasiado, entonces era otra cosa y más en el sentido, yo pienso que llama la atención, es como te dije una vez, yo cuando era chiquito, tenía, no sé, 12, 13 años, yo del barrio donde vivía, muy lejos no iba. Entonces un día tuve la oportunidad de ir a acompañar al trabajo, un dueño de una empresa me pidió si quería acompañar, entonces le acompañé. Y no sabía que íbamos hasta Harlem, entonces imagínate, en camioneta, yendo por la autopista, de golpe empezás a ver canchas de pádel todo pintado, montón de techos, viste, con graffiti. Con graffiti, entonces vos decís, ¿qué es eso? ¿Viste? ¿Qué locura de altura, viste? Lugares así. Y después de a poco, le fui ayudando, fui trabajando con el tipo y empezamos a hacer muchas zonas como el Bronx, ¿entendés? South Bronx y todo eso, y ahí es cuando me entró la locura, cuando empezás a entrar en los barrios y no hay 10 metros que esté limpio, ¿entendés? Tenés tags, tenés piezas, tenés todo por todo lado, autos viejos abandonados, los grafiteaban. Entonces eso es lo que me llamó la atención y era la parte hermosa. Que había creado Planet Rock precisamente con una música que ya se bailaba, la de Kraftwerk, y precisamente el hip hop ya venía haciendo eso de utilizar otras músicas para crear algo nuevo, algo que todavía no era conocido y que generaba pleitos judiciales que después terminó en cosas más graves, es como que a partir de los 90, para sacar un disco de rap había que recurrir a cientos de abogados, plata y todo eso. Pero en el 82, sí, obviamente. Pero en el 82 todo era nuevo, el rap y el usar estas cosas era nuevo, y el graffiti estaba resurgiendo porque había tenido una vida en los 70, después cayó, y en los 80, ¿cómo era? No, no creo que cayó. El tema es que, acuérdate una cosa, no era tan fácil conseguir material como ahora en día, te bajas lo que quieres en internet, te pasan mp3, todo eso. En esa época, para conseguir un buen cassette, ¿entendés? Cada DJ importante lo cuidaba como oro, ¿entendés? No es que lo grababa o lo prestaba o lo pasaba por ahí. Entonces no tenías posibilidad de conseguir la música. Entonces eso es lo que lo hizo especial también, porque cuando lo escuchaba por una vez, te entraba como una droga y lo querías escuchar de vuelta y no tenías posibilidad de escucharlo. Así es. Y el graffiti, ¿cómo es? Decíamos antes de escuchar a África Bambata, el creador de la Zulu Nation, esa organización que nucleó a diferentes exponentes del hip hop, a grafiteros, a b-boys, a MCs. Mira, lo de Zulu Nation es como todo. Yo fui parte de la Zulu Nation en los primeros años, ¿entendés? Pero después me salí en el sentido de que, porque se puso en un tiempo, era todo como es ahora, ¿viste? Significa ayudar a los demás y todo. En un tiempo, mucha gente tomaba a Zulu Nation como una pandilla, entonces te traía muchos problemas, ¿entendés? Entonces era muy difícil ir de barrio a barrio, ¿entendés? Siendo parte de algo que ahora es mundial. En esa época era solo cierta gente de ciertos barrios del Bronx que eran de Zulu Nation. Claro, y podías ir a un barrio y decir que era Zulu Nation, generaba problemas. Sí, no, más que nada no es que tenías que decir, porque cuando vos entras en esa época era diferente, porque ahora medio millón de personas por todo el mundo, ¿viste? Están en Zulu Nation. Yo cuando, decir, cuando entrabas en esos años te daban unas, ¿cómo llamas? Una cadena que era de plástico, que era de entonces bolita negra, y tenía la bolita negra con una cara feliz que estaba en dorado, que era el símbolo tradicional de Zulu Nation. Entonces era prohibido sacarte eso, ¿entendés? Si vos eras de Zulu no le podías faltar respeto sacándolo. Entonces si vos ibas a otro barrio y tenías eso puesto, ya era obvio que te iba a traer problemas. Claro, y siendo grafitero, la cuestión era ir de barrio en barrio, digamos, o conocer mucho, o dejar la firma en donde más estuviera. Sí, es como todo, ¿viste? Lo tomás como un reto en el sentido de que tus amigos te cuentan que en un barrio es peligroso que tal cruz, ¿entendés? vive en ese barrio, y es como uno quiere pelearlo y decir, yo quiero ir a hacer algo en el barrio de ellos, ¿viste? Si lo podrás hacer, lo podrás hacer, o dale, lo hago, lo hago, lo hago, entonces era esa adrenalina de querer joder, ¿entendés? Querer lograr de sírvite y yo pinté en tu barrio, ¿entendés? ¿Y los trenes, los subtes, digamos? Sí, la adicción del subten es increíble. Yo cuando, como te digo, cuando trabajaba en esa empresa, en un tiempo la camioneta estaba rota, entonces no podíamos ir a trabajar en la camioneta, entonces teníamos que tomar el sute, y era mi primera vez de chiquito entrando en el mundo de los sutes, tomamos el tren, teníamos que ir hasta el Bronx, teníamos que combinar, y entendés, ¿sabés lo que era entrar en los sutes en los primeros años de los ochentas? Era, Dios mío, no había un pedazo de pared limpia, ¿viste? Era tals por todo lado, entonces vos te sentabas ahí y empezabas a leer todos los tals que había, cuando te dabas cuenta ni llegabas a terminar un tercio y ya llegabas a donde tenías que ir, ¿entendés? Entonces eso es lo que me llamó la atención y decía, ¿cómo será para hacer eso? Yo quiero hacer eso, yo quiero ver mi nombre cuando voy a laburar en el tren. De ahí pasaste a pintar, de ahí pasaste a pintar en trenes, digamos, ya piezas más grandes, de colores, contanos un poco cómo fue ese paso y esa historia que leí por ahí por internet, de estar en el estudio de Harry Chalfant, que fue un documentalista, un fotógrafo, que además fue director del primer film que mostró la cultura hip hop y sobre todo el graffiti de los trenes, de los subtes de Nueva York y que te cambió un poco la vida, ¿no? Sí, es un paso grande, es un cambio grande en mi vida porque yo iba a un secundario que era Chelsea High School y muchos grafiteros conocidos salieron de esa escuela pero yo tenía muchos problemas quedarme adentro del colegio, a las 12 del mediodía cuando salíamos para comer teníamos que volver a la 1, es como disfrutaba más quedarme afuera y ir, ¿entendés?, a pasear y conocer y después volver a mi casa en el mismo horario que supuestamente tendría que estar llegando del colegio para no tener problemas. Entonces, todos los días me iba, no íbamos a, ¿entendés?, como todos los vicios de un chico en esa época, ir a robar marcadores, latas, ¿entendés?, cosas que pasan de pendejo y después un día estábamos jugando handball en una plaza que estaba a dos cuadras del colegio y mi amigo me dijo, che, yo me voy a mi casa, vivía en Brooklyn, no me voy a quedar en el centro, entonces se fue. Entonces yo me quedé solo, entonces como estaba aburrido, no sabía qué hacer para tres horas hasta que, ¿entendés?, legalmente tendría que ser el horario que estoy yo en el colegio, me fui a pasear la cuadra, empecé a caminar, a caminar, tagueando así con un marcador blanco y encontré una doble puerta negra que estaba todo tagueado. Entonces me acerqué y dije, buh, acá le quiero poner un tag. Cuando me acerqué a firmar la puerta, se abrió la puerta. Salía un pibe y me dice, ¿entrás o no?, ¿entendés? Entonces yo como asustado en el sentido de que no sabía qué me estaba tratando de decir. Entonces, sí, sí entro, haciéndome pasar como si entraba, ¿viste?, para que no piense que estaba haciendo otra cosa. Y entré, y cuando entré, vi cuadros por todas las paredes de graffiti así, de bastidores. Claro. Como dicen acá, de canvas. Y no lo podía creer, yo dije, ¿dónde entré? Y miraba y miraba y por todo lado había. Y después se me acercó un hombre, grande, y me preguntó si yo era grafitero. Me dijo, do you write, cuando uno se presentaba, preguntaba al otro si era grafitero o no. Y yo le dije, sí, escribo CR1, ¿entendés? Entonces me dijo, un gusto, mi nombre es Henry, si querés mirá todo lo que vos quieras, solo por favor no toques nada. Entonces, yo en el momento ni sabía dónde estaba, quién era, entonces yo dije, como era graffiti, algo que me interesaba, me puse a mirar. Había un grupo de pibes que estaban en un rincón, que estaban hablando, y uno de ellos se me acerca y me pregunta también, ¿entendés? ¿Qué escribís? Y yo le digo, sea, y él me dice, yo soy en Kano, me dice, ¿entendés? Y nos dimos la mano, un gusto, y me dice, ¿y cómo llegaste a este lugar? Y le digo, la verdad, no es para faltar respeto a nadie, pero ni sé en qué lugar estoy. Y el tipo me dice, se puso a reír, y los otros pibes se pusieron a reír, y yo me sentía raro, y yo decía, ¿de qué se están riendo, viste? Y el tipo se ríe y me dice, jaja, ¿estás en, no sabes dónde estás? Estás en el estudio de Henry Safan. Y me dice, ¿entendés? No, no, no lo puedo creer. Y se siguen riendo, y yo decía, está bien, listo, y yo no entendía nada. ¿Quién iba a saber que esa persona iba a ser el que cambió el mundo del graffiti? Claro. El más grosso director, el primer DVD, el primer documental de graffiti que salió, que es Star Wars. Claro, y además ahí estaban, digamos, las estrellas del graffiti del momento, por decirlo así, ¿no? Sí, y después cuando me llevó al rincón, me presentó a Zephyr, que era un grafitero, es decir, conocido por los trenes que dibujaba, Riveau, ¿entendés? Había un par de, de la vieja escuela, ¿viste? Los más principales artistas de esa época. Entonces, ahí, te digo, los saludé, todo bien, y, pasando los días, decía, a partir de ese día, ya no volví al colegio, es decir, ya ese día, decidí dejar el colegio, pero sin decir nada en casa y todo, yo salía de mi casa con la mochila como si iba para el colegio, y, eh, dejaba la mochila escondido en mi edificio, y me iba a la galería esta, vital, que es un loft, es como el estudio del tipo, entonces, como él no tenía problemas que los artistas vengan a mirar, a quedarse ahí, pero mientras que no había problemas, peleas, nada, ¿entendés? Entonces, eh, seguí yendo un montón de veces, y después de ahí, me puse un muy buen amigo de Kano, eh, él me, eh, me puso en Rockstars, que es un, uno de los cruz, por decir, antiguos, con peso pesado, que es ROC, ROC es Rock on City, es Rockstars, es un cruz donde Dondi, ¿entendés? Estuvo, ya que es fallecido, que descanse en paz, tenés Min, tenés un duro, un montón de artistas, ¿viste? Que eran peso pesado de esa época, entonces yo como, siendo mi primer cruz, de peso pesado, lo tomé con gusto, y lo empecé a escribir por todo lado. Recién hablabas de, que pintar trenes era algo, que generaba mucha adicción, una adrenalina, hay que recordar que en ese momento, el graffiti era muy perseguido, por la policía, era una actividad ilegal, ¿quiénes eran los que pintaban? Nada, ¿quiénes? ¿Criminales? No, sí, es decir, legalmente está mirado como, como un crimen, pintar un tren, uno lo miraba más como, ¿viste como los famosos calcos de, hello my name is, entendés, que vos lo firmás y lo pegás, ¿dónde vas? es, es, los trenes eran nuestro calco, ¿entendés? uno quería hacer algo, porque acordate una cosa, los subtenes de allá no eran nada que ver con los subtenes de acá, los subtenes de acá son cinco estaciones, diez estaciones y mueren, allá son recorridas que salen del Brooklyn, pasan por Manhattan y terminan en el Bronx, entonces, vos pintás un tren y, por ahí un día está por allá, cambian de línea, la ponen en otro vagón, eh, termina siendo, ¿entendés? yo, hubo días que yo estaba en la playa de, eh, ¿cómo se llama? de Coney Island, donde el tren termina y es afuera, y estás en la playa y, y ves la estación, ves la estación y, y una pieza mía en un tren, ¿entendés? entonces, eso es, eh, lo que uno busca, ¿entendés? decir, oh, eso es mío, entonces, o mira hasta dónde llegué. así es, y, eh, el, digamos, la policía, eh, los perseguía, creó incluso una brigada especial, que se dedicó a, sí, pero eso del bundle squad, viene muchos años después, claro, decir, en esa época la policía, eh, te perseguía, si tenían una denuncia, porque, cuando, acordate de una cosa, nosotros llegábamos, arriba del sur, en la estación, bajamos en el andén, esperábamos que todo el mundo se vaya, y nos metíamos en el rincón, adentro de la vía, nos metíamos adentro, entonces, por ahí hay una persona que te vio, y avisa en la cabina, en la cabina llaman a la policía, la policía entra para buscarte, pero, no era que, en esa época había un escuadrón especialmente para eso, y también la otra cosa, que cuando estás pintando adentro de los túneles, eh, pasa un tren en movimiento, y alguien te llega a ver, eso también, avisan a un policía, y después te llaman, te llaman a la policía, para que te vengan a buscar, entonces, eso fueron los años 80 al principio, después cuando cambió, ahí pusieron los trenes nuevos, que eran todo cromado, que no se podían pintar, porque decían que había un líquido especial, que lo limpiaba al toque, ahí arrancó el bundle squad, que se dedicaba, a buscar a los grafiteros, claro, hay que recordar, esos trenes, el líquido especial para borrarlos, después generó problemas de respiración, en los vecinos, de los lugares donde se hacía, la limpieza, y tuvieron que también, cambiar el método, para combatir el graffiti, la historia de la policía, el combate al graffiti, en Nueva York, es antológica, es para estudiar, tiene 20 mil anécdotas, incluso, yo tuve días, que fuimos a pintar a la noche, y terminamos de pintar, todo bien, zafamos, salimos al andén, salíamos a la calle, para no quedarnos esperando el tren, en el andén, y por ahí pasa algo, directamente, cuando ya salías, tocabas tierra arriba, ya sabías que estabas a salvo, entonces uno salía a la calle, todo confiado, todo suyo, lleno de tinta, lleno de pintura, con la bolsa, la mochila llena de latas, por la mitad, por un cuarto, entonces salías todo confiado, y un día salimos, y había un patrullero, nos vinieron corriendo, nos vinieron a preguntar, que de donde venimos, entonces le dijimos nada, venimos a la casa de un amigo, entonces empezaron a preguntar, nos empezaron a revisar, y ya de maldad, ellos sabían donde estábamos, y todo, pero como no lo podían comprobar, de maldad, nos agarraron toda la lata, le pusieron picos, nos empezaron a pintar la cara, la lengua, la cabeza, el pelo, la ropa, todo, riéndose, disfrutándolo, ¿entendés? Hasta que, terrible, hasta que, año, pintaste en Nueva York, o hasta el, 86, 87, porque yo, decí, en ese, decí, después de ese, decí, después cuando se cortó el tema del, del, ¿cómo se llama? los trenes, pintar los trenes, mucha gente pasó a hacer paredes, y a mí no me interesaba, las paredes, porque eran quietos en barrios, viste que, lo iba a ver cierta cantidad de gente, yo quería un tren, que lo iba a ver millones de personas por día, ¿entendés? Entonces no querías gastar pintura, arriesgar, y entender que te metan preso y todo, para que lo vean tres personas que viven en una cuadra. Claro. Sear, vamos a una tanda ahora, después nos seguís contando un poco de aquellos años del graffiti, en Nueva York. Seguimos acá, en Rimas Rebeles, acompañados de Sear, el grafitero argentino, que fue pionero allá en Nueva York, en principio de los 80, y le preguntábamos recién, ¿hasta qué año fue que pintó en La Gran Manzana? Hasta el 86, yo diría, 87, porque de ahí ya me metí en otras cosas, ¿viste? Decí, como se terminó, la época de los trenes se terminó en el 86, por decir, 87, ya empezaron a llenar los nuevos trenes, y encima se puso muy duro, muy difícil la mano con los trenes, entonces uno se, como también se mete en otras cosas, ya en esa época me metí en el tema de los boliches, y iba mucho a los boliches, ¿entendés? De hip hop, decí, como saben, de los primeros boliches, que eran Latin Quarters, Union Square, entonces ya era como, ¿entendés? Cambié un poco el estilo, de sí, dejé el graffiti un rato, pero seguían en hip hop, ¿entendés? Tenía amigos que cantaban, tenían... en Latin Quarters hacían todos los jueves, que era Amateur Night, que es la noche de amateur, ¿entendés? que para mostrar, y muchos artistas como Big Daddy Kane, Bismarck Key, ¿entendés? los Beastie Boys, pasaron por ahí antes de ser conocidos, ¿entendés? ¿entendés? y en el 92 decías, viniste para Buenos Aires, sí, sí, ahí ya... para el Jaúel, realmente Tritan Suárez, pero después al año, me pasé al año, un año y medio, un cambio... fue así, sí, de Rascacielos a Rascatierras, es un cambio grande, ¿y qué encontraste, digamos, de hip hop en Buenos Aires, me acuerdo, en esa época, era bastante pobre la escena, casi inexistente, yo cuando llegué en... teníamos al amigo Yacimel, sí, cuando yo llegué en el 92, yo tenía, mirá, cuando llegué, traje, no sé, 50 gorras, ¿viste? de diferentes colores, que lo combinaba con, las zapatillas, o las bermudas que tenía puesto, y todo el mundo me criticaba, mi vieja, yo me acuerdo, me decía, ¿por qué te pones ese colore más feo, bla, bla, y me criticaban, y me criticaban, cuando ahora en día, ¿entendés? es una moda que, hay gente que duerme con la gorra, ¿entendés? entonces, son de sí, son cambios de sí, yo, es como volver en el tiempo, ¿entendés? vine en una cápsula, y después me tuve que, volver 20 años, y empezar de vuelta, por decir. Y recién, en el 2003, te volviste a reencontrar, con el graffiti, eso es bastante loco. Sí, un poco, decir, no, no, yo siempre pinté, ropa, cuadros, en papel, siempre mantuve, haciendo cosas, yo me acuerdo, en esa época, Pato Garbán, tenía un programa de radio, ¿no? Sí. que pasaba el hip hop, y yo, yo le mandaba, bocetos de la radio, todo le gustaba, nos manteníamos en contacto, y, y tenía algo de música, ¿entendés? entonces, estaba bien, pero en el 92, cuando yo volví, decía, un día estaba mirando la tele, y había un programa en esa época, que conducía a Yashimel, que se llamaba Top Ten, si se acuerdan de ese programa, y pasaban videos y todo, y un día, anoté la dirección, cuando terminó el programa, anoté la dirección de donde era el estudio, y me mandé a Capital, y ahí me dieron la dirección, donde filmaban el programa, y me mandé hasta ahí, fui con mi señora, que era mi novia en esa época, y, ¿cómo se llama? conocí a Yashimel ese día, y jugando así, y grabamos un freestyle, que salió para, para la tele, ¿entendés? y, era en Figaroa, corta, siete mil y pico, y ese día que le conocí a Yashimel, de ahí, volvimos caminando, hasta Plaza Concilición, hablando, porque era increíble, yo no lo podía creer, que encontré otra persona, que tenía tanto conocimiento del hip hop, como era ese tipo, ¿entendés? yo la verdad, pensé que, que estaba, no lo podía creer, ¿entendés? el tipo tenía tanto conocimiento, y después, el tema de que acá no, ¿viste? en esa época no había mucho teléfono, ¿viste? no había, no existía celular, ¿entendés? todas esas cosas, no había email, perdimos contacto, y, recién, en, por decir, el 2000, yo me acuerdo, me empezó a picar la vena, y, y es raro el cuento, porque, yo venía, iba a laburar al centro, entraba a las 6 de la tarde a laburar, y un día iba en el tren, casi durmiendo, decía, apoyado contra el vidrio, cuando llego, por la línea roca, a la estación Ijigoyen, miro para el costado, y veo un pibe pintando, un cromo en una pared, y era, una de las primeras piezas, que de graffiti, que había en, en la vía, en esa época no existía graffiti, por lo menos en el sur, creo que si hubieses viajado por el, si había un par, no tanto también, claro, en el Sarmiento se encontró un poquito, y después yo decía, uh, me tengo que bajar a hablar con este pibe, pero como venía sobre la hora, dije, no, no, el trabajo y todo, entonces, no, me seguí de largo, el próximo día, cuando volví a casa, cuando pasé con el tren, miré para ver, qué decía la pieza, y es raro, porque decía Dres, que, como muchos saben, es como mi mejor amistad, mi amigo, viste, mi compañero de graffiti, acá en Argentina, es un pibe que lo rebuscó, y cambió, entendé, mucho con el Graf, y era, era loco eso, porque después de eso ya, decí, solo vi eso y nunca más, y después se fue cambiando, me acuerdo, un día me dieron la razón, que es un diario gratis, que se reparte en el Plaza de Concepción, y tenía una, un aviso que era para una fiesta de Hip Hop, que eso no lo podía creer, se llamaba Fundamental, yo dije, no puede ser esto, tengo que ir, tengo que ir, entonces fui con dos pibes amigos, de Montegrande, que no tienen nada que ver con la cultura, y conocí a muchos, decía, artistas de esa época, a Brujo, el Grafitero, entendí, me conocí ahí, como se llama, un montón más, me acuerdo, esa primera vez que le vi a Dante, entendí, hacer un show, y después, y después, ¿quién iba a decir de más adelante, entendés, nos íbamos a encontrar, y íbamos a hacer muchas cosas juntos. vos, vos en esa época, trabajabas, trabajabas, por lo que me habías contado en alguna ocasión, de noche, ¿no? Sí, sí. Ahora, después de mucho tiempo desconectado, prácticamente, el Hip Hop, a no ser por las cosas que seguías haciendo para vos, te volviste a conectar, incluso, en Montegrande, pusiste un local de graffiti, ¿cómo es eso de, en Montegrande? Porque, tal vez lo decimos acá en Capital, que en Montegrande pueden encontrar, un negocio donde van a encontrar, todo lo que necesita un grafitero para pintar, material importado, material que no se consigue, ni siquiera en lugares especializados de Capital, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, el tema es así, uno ya estaba cansado del laburo fijo, viste, ya venía como un esclavo hace mucho, y muchos, todos los que me conocen saben que yo laburo, nadie me regala nada, ¿entendés? Yo gano cada centavo que hago, y yo realmente estaba llegando a punto que, me estaba, ¿entendés? enloqueciendo en el laburo, y quería hacer algo, quería hacer algo. El tema es que en Capital ya hay un local de sí, de graffiti, que hay en la Galería Bond, que se llama Real Station, que es de mi compadre, el guapo, que es el padrino del nene más chico mío, Alan, y también mi mejor amigo, Cast, que es un grafitero que vivió muchos años en Washington, afuera también, entonces yo no puedo faltar, como hay código, también no puedo faltar respeto, ellos tienen el lugar, tienen Capital, entonces, nada, yo estaba cerca de casa, y encima dije, yo hoy, odio tener que viajar, ¿entendés? cuatro horas, hasta ir a comprar, muchos años ya viajado, claro. Sí, porque había el tiempo que tenía que hacer un trabajo, y me faltaban tres colores, y tenía que viajar hasta Belgrano para comprar pintura, y me tomaba todo un día, y encima, acuérdense, cuando yo trabajaba de noche, yo me iba a comprar la pintura y todo, y volvía, y después ya tenía que salir al laburar, entonces me tomaba todo el día, entonces dije, esto no puede ser, encima, también por ser sur, como hay mucho movimiento de grafite en zona sur, dije, no, estos pibes necesitan algo más cerca, en todo, y nada, me metí de una, en el local que tengo en Montegrande, tengo un socio, que es el que tatúa en el local, que es Bicho, ¿entendés? la parte de todo un tatú, y nada, ¿entendés? me metí de una, dije, algo tengo que hacer, quiero hacer algo que me gusta, ¿entendés? me iba a poner una granja de pobres, pollo, ¿viste? porque, no sé nada de eso, ¿entendés? cualquiera, con, ¿entendés? 60 lucas, se hubiese puesto una perfumería, algo así, que algo que sabés que todo el mundo va a comprar, ¿entendés? vos sabés que un 2-0 antes, no le cita a todo el mundo, pero yo me, esto es un poco, me prefería jugar, sí, sí, me prefería jugar a, algo que me gusta, algo que sé, y algo que amo, entonces, me tiré para el, para un local de Gipón. es impresionante, en la línea roca, uno viaja hoy, a diferencia de unos años atrás, por eso te digo, en esa época, cuando vi esa, esa pieza de adreses, era una de las primeras piezas, y ahora si querés ir a pintar, olvídate, ¿no? tenés que pintar en el tercer piso, de un edificio que es por la vía, porque, no hay espacio. Llamó a la boca y preguntaba, ¿cuál era el contenido de los grafitis? eso se lo podemos contestar, creo que lo mencionaste, era afirmar el nombre, ¿no? principalmente. es, el, el nombre del juego es la fama, ¿entendés? la fama es el primer, la, la primera adicción del grafitero, ¿entendés? ser conocidos, querer ser alguien, ¿entendés? vos querés que tu nombre, cuando lo digan, que lo respeten, que lo entiendan, y que sepan quién sos, porque cualquiera puede, puede poner en la pared, Eddy estuvo acá, ¿entendés? pero, ¿quién es Eddy? ¿quién fue? ¿qué hizo? ¿entendés? entonces, por eso vienen los sobrenombres, que cada uno inventa, y, o, que tiene que ver con ellos, y, por eso yo elegí ser, porque era cortito, tenía un nombre mucho más largo que eso, en el ochenta, en el setenta y nueve, ochenta tenía un nombre, pero era muy largo para escribir, entonces, antes de que me agarre la policía, dije, lo tengo que cambiar, y cambié a cuatro letras. Muy bien, después, se fueron incorporando, no solo el nombre, sino, el estilo, ¿no? que es algo importante, en la evolución del grafiter, sí, es una forma de destacarse también. es una cosa importante también, porque muchos me pueden criticar, hoy en día, ah, vos haces lo mismo, que hacías cuarenta años atrás, pero lo bueno, es que yo hago, lo que yo inventé, son mis letras, es mi estilo, que yo con mi crew inventamos, FC tiene un estilo de ser, TC5 tiene un estilo de ser, que si te das cuenta es único, y nos une a todos, nos juntábamos en un cuarto, a dibujar toda la noche, ¿entendés? nos repartíamos, nos mostrábamos letras uno al otro, yo por ahí hacía una letra que le gustaba a él, que necesitaba a él para su nombre, él hacía uno que necesitaba yo, entonces, ¿por qué cambiar? ¿entendés? yo sigo con lo mío, ¿entendés? hay gente que me critica, que vos decís, son pibitos, que se meten en internet, y van robando letras de otra gente, como uno, Cantú, es un artista amigo, alemán, que es reconocido, y si vos mirás mucho, le copian el estilo, y después me quieren criticar, ¿entendés? entonces no, no tiene sentido, en el sentido, yo no le estoy molestando a nadie, yo no le robo nada a nadie, ¿entendés? yo hago lo mío, y es mi estilo. Volvamos entonces al Hawel, donde vivís, Hawel City, así es, hoy no viniste solo, viniste acompañado, de unos hip hoperos, de las nuevas generaciones, podemos decir, es un cuento largo, para decir, como conocía a los pibes, ellos venían a mi casa, ¿entendés? tocaban las manos, porque no entendían que tenía timbre, pero todo bien, estamos en Hawel ellos, son de otra época, entonces venían dos por tres, yo siempre dormía, como trabajaba de noche dormía, querían que haga un graffiti, para ellos, para el club de ellos, que es RJC, ¿entendés? entonces, nada, un día les pude atender, y después hablamos, compraron la pintura, le hice la pieza, y ahí empezó la onda, y me empezaron a mostrar, qué podían hacer, y la verdad, son viviendo a, no sé, son 15 cuadras, de mi casa, la casa de ellos, yo ni sabía que estaban, ¿entendés? ni sabía que existía, hip hop en Hawel, porque no lo ves, este, está escondido, ¿entendés? entonces con, de a poco, de a poco, estos chicos fueron haciendo lo suyo, nos juntamos una vez, hicimos un evento en, en el Hawel, en la plaza de Hawel, que fue muy lindo, porque fue re underground, no fue nada de publicidad, nada de propaganda, nadie pagó nada, ¿entendés? nosotros, yo trabajaba, imprimí los flyers, los chicos lo repartieron, ¿entendés? vino un amigo, DJ Fabry, del sindicato a tocar, vino DJ Black, vino DJ Acrylic, digamos, los tres DJs más importantes, de la escena de hip hop, históricamente hablando, estaban ahí en el Hawel, tal vez, y por decir dos, ¿viste? Black y Fabry, ¿viste? Podés decir dos, ¿viste? Fabry y Black, ya, pero, está bien, está bien, estaba el hijo de Black, Acrylic, por lo menos, nada, y después, pero sí, sí, pero se cebó, vino, ¿entendés? tocó, la gente le gustó, y también vinieron amigos a tocar, como Jonás, ¿entendés? Vino mi compadre, el guapo, hizo un tema, ¿entendés? Se cebó en el sentido de que vivía al otro lado del mundo, pero no, vino, hizo un tema y se tuvo que ir, porque estaba en un asado, pero se cebó y vino. Vamos a traer música al guapo, que está haciendo una combinación de hip hop y tango, que la rompe. Sí, está en producción, eso, ya está en marcha, pronto lo va a sacar, ¿entendés? Le mando un abrazo, porque la verdad es, nosotros tenemos un crew, que se llama Reels, que es R-E-A-L-Z, que es ser real, ¿entendés? Entonces, el guapo, cast, cry, ¿entendés? Somos unos cuantos que cada uno ama lo que hace, y es único en lo que hace, trata de seguirlo adelante, siendo real, y no, como lo demás. pero hablando de la fiesta, entonces, vinieron, vino Big Girl de Cielo, que baila, que vive acá en La Boca, le mando un saludo también, vinieron Big Boy de Varela, no, vino gente de lejos, ¿entendés? Y se llenó, y te digo más, se hizo noche, y tuvimos que cortar la fiesta, y muchos no tuvieron la oportunidad de tocar, porque había tanta gente que vino de tantos lados, ¿entendés? Entonces, eso fue un éxito, y después, medio como entre el laburo de uno, el laburo de otro, y esto, se fue separando un poco, pero este, este verano, los pibes empezaron a hacerlo de vuelta, se juntan a las cinco en la plaza, llevan sus equipos, todo a pulmón, ¿entendés? Nadie le paga el flete, nadie le paga los equipos, ¿entendés? ¿Cuánta gente se junta? Y, decir, de lo que es la cultura, lo que es barrio, porque no hacemos publicidad, no hacemos nada, es decir, la gente que sabe del barrio, ahora, siempre hay gente en la plaza, porque, están pasando el día, y ellos se enganchan, y vienen, y, y tocan, el domingo pasado, tocaron, mis amigos de acá, tocó Aprovechala, que es un grupo de Seiza, ¿entendés? Que se cebó, y vino, y, y la gente se reemocionó, ¿entendés? Porque era algo diferente, que, que, tal vez no lo, no van a encontrar otra cosa, además. sí, te digo que la gente, como te digo, como yo, como miles de personas, no sabían que el Jawell, tenía hip hop, ¿entendés? O tenía cultura, estaba escondido, estaba metido adentro, ¿entendés? ¿Qué tal si lo presentas, entonces, al hip hop del Jawell? Dale, dale, acá están mis amigos, eh, jo, yo tengo que decir el nombre, dos MCs, Tompi, dos raperos, Tompi MC, tenemos, eh, Gaby, el guerrero, tenemos a DJ T,